¡Vive de cabay! En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, Me Suena Lovers, de vuelta con nosotros, Shaula Ponce. ¡Shaula, cómo estás? Muy feliz de estar aquí otra vez de nuevo, muy contenta, la verdad. ¿Qué personaje tan diferente con el que te vimos en la cuarta temporada? ¿De entrada? Sí, no, no. Pues ya no, ve nada más tu pelo. ¿Ya cuánto te creció? No, que me sale el pelo, ¿no? O sea, empezando por ahí. Así es, Shaula, ¿qué puedes recibirte de vuelta? Y platícanos ahora un poquito de este personaje con el que te vamos a ver. ¡Ay, Dios mío, cómo vamos a sufrir con ella! Sí, no, como siempre, personajes muy fuertes. O sea, la vez pasada estuvo fuerte y esta vez también. Pues el personaje de Valeria es, siento que mucho como cualquier adolescente, una niña rebelde, que también por la situación que está de que ya no vive con su papá y cambió como su situación económica y todo este rollo, como que siento que está en una etapa de negación, de que le echa la culpa a su mamá y a su hermana, de que ya no vivan con su papá, ¿sabes? Entonces, siento que también es un rollo de rebeldía que está en la adolescencia y luego con esta situación de su papá y luego justamente estamos como en la edad en la que siempre queremos como encajar en los círculos sociales y siento que es un poco lo que le pasa a este personaje que por querer aparentar que lleva una vida con otra persona, o sea, en este caso su supuesto novio, quiere cambiar cosas, quiere hacer cosas como para impresionar y decir sí a todo. Entonces le causan muchos conflictos, aprende de manera mala que no es lo correcto y pues sí, está cañón, ¿eh? Está muy fuerte, está muy fuerte. Está muy fuerte, Shao, porque vamos a ir viendo cómo su vida va cambiando por completo. De un momento a otro, así en un instante cambia su vida totalmente y se da cuenta de todo, o sea, lamentablemente de mala manera aprendió de que pues estaba llevando como las cosas de mala manera, estaba tomando decisiones incorrectas y pues lo bueno es que al final la aprende, pero pues a la mala, a la mala. Sí, además trae como un rollo como de envidia con su hermana, de que ella quiere bailar a lo mejor igual que ella, o sea, hay como una competencia. Exacto, este choque con la hermana mayor, que la hermana mayor totalmente es como lo opuesto, o sea, ella está como súper centrada y eso, y ella la ve como cualquier cosa que haga, dice no, que siempre está como en su contra, ¿sabes? Y esto le causa más problemas, y justamente por lo mismo del padre, ella dice como, también fue tu culpa, si tú no hubieras dicho, seguiríamos con él. Y es como, no, si todo mal, todo mal, estar todo el tiempo en pelea, sí, sí, sí. Oye, Shao, ¿y tú crees que Valeria se sienta culpable de lo que le pasa, más bien de lo que le hizo, Edgar? Porque también para permitir que te hagan algo así es porque tú estás rota por dentro. Justamente, y esta es una situación muy difícil, es que lamentablemente igual, ahorita en la actualidad sucede demasiado, y sobre todo a chavitas de mi edad, de 16, 17 años, que no se dan cuenta de que ellas mismas se llevan como a situaciones de riesgo, pero pues no es de que sean culpables, simplemente no se dan cuenta del riesgo, ¿sabes? Y además como son inocentes, claramente todavía no tienen una madurez para saber que están en riesgo, pues no saben qué están haciendo, entonces siento que el personaje, lamentablemente sí se siente como culpable, pero no porque sí sea culpable. Ajá, es como el sentimiento de, a lo mejor si yo no hubiera ido, a lo mejor si no me hubiera vestido así, a lo mejor si lo hubiera dicho más fuerte, ¿no? Hasta lo dice, hay una escena donde lo dice. Exacto, pero claro que no es su culpa, o sea, eso está totalmente descartado, o sea, se siente así el personaje, pero al final entiende que no fue su culpa, sino al contrario, Edgar que lo ve como, ay, ella aunque me haya dicho que no, yo sé que sí quiere y sí, entonces sí es una situación muy difícil, o sea, que siento que muchas personas que pasan por esto sí se sienten culpables, porque sienten que pudieron haber hecho algo para evitarlo, pero no, o sea, no, 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 eso está súper, súper, súper mal, siento que en el momento que tú no quieras y digas no, o simplemente no estés dando el consentimiento diciendo sí, ya está listo, o sea, ya sea lo que sea. Así es, así que, de verdad, este capítulo es fuerte porque vemos cómo tu personaje empieza a sufrir, empieza a pasarla bastante mal, pero por otro lado tenemos también la historia de la otra familia que es terrible. Sí, no, también, no, 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 o sea, es que es vivir con el abusador y también con el abusador, o sea, no, es todo un rollo, es una situación muy fuerte. Y luego el vuelco que da ahí entre ustedes tres. Y también la hermana se, no, 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 es un rollo, el capítulo está, de verdad, yo creo que se van a quedar con el ojo cuadrado de todo lo que pasa, además todo pasa como al mismo tiempo, no se dan cuenta, es un rollo enorme y, ay, no, no, no. Por último, Shao, ¿qué aprende tu personaje de todo esto? O sea, ¿qué es lo primero que tú, Shao, la que la estás interpretando, rescatas? O sea, como, ah, esto es lo que sí le queda súper claro. Para empezar, yo creo que, sobre todo, el personaje aprende que la familia es el mayor apoyo que vamos a tener en la vida, ¿sabes? Y ella lo veía al contrario, o sea, su mamá y su hermana no los veía como apoyo, o sea, dice como, no, 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 están mal, están mal, pelea. Están en mi contra, incluso. Están en mi contra, ajá, los veían mal, y en realidad no, eran las personas que iban a estar siempre para ella, que siempre le iban a proteger, entonces, para mí, sobre todo, y yo que tengo hermanas igual, que de repente me peleo con ellas así, pero yo sé que son las primeras personas que van a responder por mí y que siempre van a estar para mí, entonces, principalmente eso, y también, igual, como ya conté, que hay mucho este rollo de por querer encajar con Edgar, decir como si a todo, de, ay, yo hago, yo sí tengo, y así, entonces, no, sé siempre tú mismo, y si no estás seguro de algo, no, así sea, si tengas la menor duda sobre algo, dilo y no lo hagas, o sea, así te está impresionando, así sientas que, por ejemplo, tu novia te va a cortar lo que sea, entonces, no es la persona para ti, o sea, en realidad no te ama, si es eso, no te ama, o sea, yo creo que principalmente aprender eso. Mucho ojo también con que alguien, no vamos a decir hombres o mujeres, pero puede pasar, te trate como cosa, no es así, o sea, como un objeto, como algo que se puede desechar de un día para el otro, o sea, también muchísimo ojo con ese tipo de comportamiento. O que te presiona hacer cualquier cosa, es no, o sea, si tú no quieres, él debe respetarlo, o ella debe respetarlo, y ya decir, está bien, cuando tú quieras, o sea, cuando los dos queramos, está bien, nada de presionar. Así es, de verdad, es que es un capítulo que vamos a aprender muchísimo, vamos a sufrir también bastante, mija, es lo que nos haces de verdad sufrir. Vamos a llorar, ve, ya te gusta. Por eso otra vez, se me olvidó, se me olvidó totalmente que te iba aquí ya el maquillaje ya para la escena fuerte que se viene, pero sí, ya caracterizada y todo, para que vean cómo acabó. Ay, Dios mío, Shaula, pues gracias por darnos un adelantito de cómo te vamos a ver. Ya cómo van a ver más adelante. Como siempre nos encanta tenerte por aquí. Ay, ya me igual muy feliz de estar aquí con nosotros. Regresa pronto, Shaula, para las siguientes temporadas. Ojalá, ojalá, sí. Ya está, Shaula. Y porque la música se vive en esta historia me suena.